Jaime Rodríguez está pasando un tremendo momentazo desafortunadamente es descontextualizado de un discurso, es hasta atacado en plena calle y llama mucho la atención ver como algunos de sus seguidores lo apoyan, otros no y lo más candente e impactante de todo esto es como se transpola un conjunto de situaciones hacia un esquema muy muy complejo en donde el gran afectado es el fútbol colombiano el gran quebrajado, el gran agredido es el fútbol neogranadino tal como te vengo a comentar a continuación primero te pido por favor que le sume a Gustavo Garandot este video si apoyas a la selección colombiana de fútbol y también que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios que piensas sobre James Rodríguez lo apoyas, no lo apoyas, también dime que piensas sobre Valderrama y Falcao porque esta noticia tiene que ver con ellos así que prepárate que te la cuento de inmediato primero le pido por favor a nuestra producción que nos cuenten que pasó con James Rodríguez qué hizo, qué dijo, qué dejó de decir que molestó tanto a la fanaticada escuchamos hola Orlando te saludo en ocasión de compartir contigo nuevas informaciones del mundo deportivo que no para y a través del diario el tiempo.com se conocen detalles de James Rodríguez que reapareció en la red social Twitch en medio de especulaciones sobre su futuro mientras define su salida de Sao Paulo y su llegada a un nuevo club y es que en una charla con Pelicánger elogió a Falcao García destacándose como uno de los mejores de la historia de la selección colombiana junto a él James también expresó su respeto hacia Falcao y reconoció que ambos son íconos del fútbol de su país ubicándose en el top de los mejores jugadores ambos reconocidos por sus contribuciones al deporte continúan dejando una huella que es indiscutible en la historia del fútbol mundial ahora Orlando yo regreso contigo ¿cómo piensas que estas declaraciones de James podrían afectar en su carrera en la percepción de su legado futbolístico además mencionando a otros grandes de su selección como el Tigre Falcao ¿qué opinas? pues sí, definitivamente muy muy llamativas sus declaraciones pues él habría dicho específicamente lo siguiente Falcao o Milos bien, que empiece a meter goles es un ídolo hay que respetarlo mucho en cada estadio el que vaya y hay que tener paciencia sin embargo cuando le preguntan sobre quién ha hecho historia quién ha marcado la historia del fútbol colombiano él mismo ha dicho lo siguiente y esto cayó muy mal a la fanaticada pues ha especificado hay mucha gente que se fija en unas cosas y otras en otras y es respetable hay muchos que dicen que el pibe Valderrama es el mejor pero otros que Falcao y otros dicen que yo yo me considero que estoy dentro del top 2 y atención porque cuando le preguntan quién es el otro que puede estar dentro de ese top 2 dice que es Falcao dejando definitivamente en un muy mal sitial al pibe Valderrama y marcando una pauta muy muy llamativa pues definitivamente la modestia y la humildad es lo que le han criticado por escasearle a James Rodríguez entre otros han dicho que el haber despreciado al pibe Valderrama merece tremendos insultos y lo han llamado y pare de contar todo esto entonces en función a qué la fanaticada neogranadina de la selección de fútbol colombiana lo que exige es respeto para todos pues saben que hay muchísimos nombres que merecen ser considerados como los mejores de la historia del fútbol colombiano específicamente como el pibe Valderrama que no merece ser apartado de una manera tan mezquina como dicen que lo ha hecho James Rodríguez gozando de un montón de insultos hasta en plena calle bogotana el famosísimo 10 de la selección colombiana que lo hizo espectacular en la Copa América 2024 pero bueno mira cómo viene todo así que vamos a mantenernos informadísimos vamos a ver qué piensa Falcao qué dice el pibe Valderrama y eso en donde lo vas a conseguir de primera mano aquí en tu canal favorito La Oreja Caliente